¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En esta ocasión queremos presentarle un resumen de algunos secretos importantes que hemos aprendido sobre COVID-19 y sobre el virus que lo causa, SARS-CoV-2. Probablemente uno de los elementos más valiosos en relación a la dinámica de la enfermedad es que en prácticamente todos los pacientes, incluso en los pacientes más graves, el virus queda eliminado cuando menos de los pulmones y de las vías aéreas superiores, es decir, de la nariz y la garganta, entre 7 y 10 días después de que se declaró la enfermedad. Lo que viene después, incluso en los casos más graves, es la reacción del sistema inmune al virus. Y esto explica por qué algunos antivirales no han tenido en la práctica el efecto que se ve en laboratorio, por ejemplo, Remdesivir. Algunas personas nos ofrecieron el comentario de la aparente inoperatividad de Remdesivir, que incluso la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando. Y ya comentamos un poco al respecto. Efectivamente, la OMS ha recomendado no poner demasiada atención en Remdesivir por varios motivos. Uno de ellos es que es un producto que todavía no está liberado para su producción a gran escala. Dos, solamente puede ser aplicado por vía intravenosa en hospitales. Tres, el medicamento generalmente no se elige para ser aplicado, sino hasta que han pasado algunos días y se ha podido ver la evolución del paciente. Y eso hace que el virus prácticamente desaparezca por la acción del sistema inmune. Entonces, para cuando se comienza a dar Remdesivir, ya no hay prácticamente nada que atacar. Este punto es especialmente importante. El sistema inmune, en la mayoría de los casos, sí está funcionando. Solo que en algunos casos funciona mal. Funciona en exceso. El uso de otro tipo de... Bueno, con respecto a Remdesivir, en laboratorio sí es bastante efectivo para bloquear la replicación del virus. El asunto está en que hay que darlo antes de que la enfermedad sea grave, cuando comienzan los síntomas. Entonces sí que puede reducir en mucho la presencia de puntos de alarma para el sistema inmune y eso podría reducir la reacción del sistema inmune y, por lo tanto, hacer que lo que en algunas personas se iba a convertir en una enfermedad grave pase como una enfermedad intermedia o con muy pocos síntomas. Es decir, habría que aplicarlo antes, cuando comienzan los síntomas. Y no se puede ir al hospital para que le pongan a uno un tratamiento de Remdesivir para probar como... Nada más porque uno se siente un poquito mal de la garganta. La aplicación tiene que realizarse bajo vigilancia estrecha del médico, del personal de enfermería, etc. No es algo que se pueda utilizar para la gente que comienza a sentir síntomas. Pero la compañía que fabrica Remdesivir se encuentra trabajando en este momento en una versión inhalable, en un aerosol que se lo pone usted por la nariz y que bloquearía la replicación del virus. Sobre este punto hay varias noticias. Hay varios productos con una efectividad bastante interesante que protegen por varias horas de manera bastante efectiva, no al 100%, pero sí de manera bastante efectiva, contra la posibilidad de un contagio. Estos aerosoles nasales se los pone usted obviamente por la nariz y también por la garganta y queda usted protegido por quizá unos 10, 12 horas, cuando menos esa es la información que han generado los análisis en animales de laboratorio que son sensibles a SARS-CoV-2. Los hurones han sido especialmente sensibles a esta enfermedad. Entonces son excelentes animales de laboratorio para probar qué funciona y qué no funciona. Dentro de poco, si las cosas siguen por este camino, es decir, si se comienzan a hacer pruebas en seres humanos y salen tan bien como han salido en animales, que es de esperarse, podría aparecer en el mercado una gran cantidad de unos frasquitos de plástico con un piquito alargado que sirven para ponerse un aerosol en la nariz. Hay algunos productos de este tipo en la actualidad. Estos productos los usaría usted probablemente una o dos veces al día, nada más. Recubrirían el interior de su nariz, boca y garganta con una película invisible llena de pequeñas proteínas que se le pegan a la proteína de pico y la bloquean. Estos productos son especialmente efectivos para bloquear el funcionamiento de la proteína de pico. Como le decía, existen varios productos potenciales que incluso ya tienen nombre comercial, aunque todavía no se venden en el mercado porque no sé si son efectivos con los seres humanos o no. No los voy a mencionar hasta que no estén aprobados. Es algo que hemos discutido mucho, Ángeles, y un servidor porque se estaría promoviendo un tipo de producto que realmente no se sabe si funciona. Y eso puede generar falsas esperanzas, pero hay buenos motivos para creer que incluso antes que comiencen a dispersarse las vacunas a gran escala, comiencen a aparecer estos productos que como son bastante inofensivos, los podría conseguir usted sin receta médica y los utilizaría usted como complemento a su mascarilla facial. La mascarilla facial puede reducir en mucho la probabilidad de contagiarse, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y si usted además un par de veces al día se pone este aerosol, cualquier virus que lograra pasar quedaría inactivado por las proteínas que quedan bañando el interior de la parte superior de su tracto digestivo, incluyendo la boca, de su tracto digestivo y de su tracto respiratorio. Entonces, es muy probable que el asunto de la protección contra COVID-19 crezca mucho más rápido que las vacunas. Las vacunas van a ofrecer una protección más completa, no necesita ponerse aerosoles dos veces al día y además el efecto protector es bastante más amplio y es más duradera. Una sola aplicación de la vacuna podría ser buena para varios meses o varios años, no lo sabemos, lo vamos a averiguar. Pero si usted combina durante el proceso de dispersión de la vacuna el inicio de la venta a gran escala de estos aerosoles nasales, usted podría empezar a ver un efecto de eliminación de contagios mucho más rápido que el que se conseguiría nada más con la vacuna. En la calle encontraría usted gente vacunada cada vez más y encontraría a mucha gente que sin estar vacunada está más o menos protegida, bueno, no más o menos, está bastante protegida con la mascarilla facial y con este aerosol. Estos productos ya están muy cerca de comenzar a utilizarse en pruebas con seres humanos y todo parece indicar que van a funcionar bien, que van a ser un auxiliar efectivo. Otro detalle de Remdesivir, sí existen estudios que sugieren que cuando se aplica a tiempo, cuando comienza la infección, el Remdesivir es efectivo para reducir en mucho la gravedad de la enfermedad. En los pocos datos que se tienen, porque la cantidad de Remdesivir que hay para hacer experimentos es muy pequeña, si usted le da Remdesivir rápidamente a una persona que comienza a mostrar síntomas, la probabilidad de que sea grave es mucho menor que en el caso de una persona que tiene el mismo nivel de síntomas y que no recibe el Remdesivir. Un grupo grande de personas que tienen la enfermedad incipiente, a la mitad le da Remdesivir, a la otra mitad no. Y la gente que recibió Remdesivir en general no se enferma gravemente, son muy pocos los que se enferman gravemente del grupo que recibe el Remdesivir y los que no lo reciben sí se enferman con alguna regularidad, con un cierto porcentaje de ellos. Remdesivir sí funciona, no me lo descuente. Y dentro de poco es probable que aparezca como un producto en forma de aerosol junto con otros productos de aerosol que tienen proteínas bloqueadoras de la proteína de pico, que es lo que estábamos diciendo. ¿Qué más? Continúan las pruebas de dos medicamentos que acabamos de mencionar. Uno es el molnupiravir, se acuerda que tiene también un par de nombres de catálogo con un montón de letritas y números. El más conocido, el primer nombre que tuvo el molnupiravir, que era un número de catálogo, era EIDD-2801. Acabamos de hablar de él. Realmente ha mostrado tener un efecto protector en animales bastante bueno. Ahora, también hay otro medicamento, un antidepresivo que se sabe desde hace algún tiempo por su mecanismo de acción, su mecanismo molecular de acción, bloquea de manera efectiva el desarrollo de infecciones virales y la respuesta del sistema inmune a infecciones virales. Destaca la fluvoxamina. Este medicamento acaba de ser puesto a prueba con una prueba con buenos controles en la Universidad de San Luis, en Washington, con 152 pacientes. Los 80 pacientes que recibieron el medicamento, aproximadamente la mitad recibió el medicamento y la mitad no. Son 152 pacientes. 80 pacientes recibieron el medicamento y ninguno enfermó gravemente. Esto no debería ser. Si la fluvoxamina no tuviera efecto en la evolución de la enfermedad, una fracción de esos 80 pacientes de COVID-19 habría enfermado gravemente. Ninguno enfermó gravemente. se hace y empieza a entender exactamente qué es lo que hace a nivel molecular. La fluvoxamina bloquea una proteína que se llama el receptor sigma-1 y más bien no bloquea sino que activa una proteína que se llama el receptor sigma-1. Cuando se activa el receptor sigma-1 en las células del sistema inmune se reduce su respuesta al proceso de inflamación. Si hay alguna señal química de alarma para el sistema inmune esa señal se hace más tenue y el sistema inmune no genera una señal de alarma tan intensa. Entonces, sí se sabe cómo está funcionando este medicamento y ya se vio que sí funciona en seres humanos. Entonces, es de esperarse que dentro de poco la fluvoxamina que es un medicamento que ya se fabrica de manera normal para otro tipo de problemas pues que se empiece a utilizar de manera importante sobre todo en hospitales. Es un medicamento de uso delicado. No es para que lo busque usted en farmacias no se lo van a vender es un medicamento controlado y si alguien se lo vende por abajo del agua ni lo toque. Si no sabe lo que está haciendo es un medicamento peligroso. Ese medicamento solo va a servir en hospitales pero sí va a servir. Y bueno, en resumen ya entendemos por qué algunos antivirales parecen no tener un efecto tan bueno contra SARS-CoV-2 cuando en el laboratorio tiene un efecto muy bueno y es porque normalmente el cuerpo elimina prácticamente todos los virus unos 10 días después de haberse iniciado la infección a veces en menos tiempo. Lo que sigue el agravamiento de la enfermedad en algunos casos ya es cuestión del mal funcionamiento del sistema inmune y es por eso que los antiinflamatorios ahora reciben mucha atención o las sustancias que tienen un efecto parecido al de los antiinflamatorios como la fluvoxamina. estos medicamentos están siendo explorados la base de datos sobre medicamentos con efecto antiinflamatorio está siendo explorada por sistemas de cómputo inteligentes que están revisando la estructura molecular uno por uno de todos los medicamentos que ya se conoce que se sabe que tienen este efecto para ver cuál de ellos promete tener el mismo tipo de respuesta contra COVID-19 así que dentro de poco van a aparecer nuevas propuestas de medicamentos antiinflamatorios que podrían ayudar de manera importante a reducir el número de personas que enferma gravemente. Si llegamos al punto en el que las vacunas no funcionan también de que digamos o están saliendo muy despacito o lo que usted quiera que no va a pasar no se me espante porque hay un montón de vacunas en camino y cada una va a tener su propia fábrica o sus propias fábricas plural y parece que todas están funcionando muy bien en mayor o menor grado pero todas están funcionando muy bien no se me espante pero bueno aunque no tuviéramos vacunas si funciona bien lo que se está haciendo actualmente con el nuevo conocimiento que se tiene de los antivirales de los anticuerpos bloqueadores que me falta mencionarlos ahorita lo vamos a hacer y de los antiinflamatorios se podría conseguir que la gente bueno la gente se va a contagiar de COVID-19 pero que ninguno o casi ninguno sea grave si conseguimos eso ya se acabó la pandemia se va a convertir en una enfermedad molesta que requiere atención cuando aparece nada más para evitar que sea grave pero punto ahí se acaba el problema social y el problema económico que es el que yo creo que tiene preocupada mucha más gente ya lo comentamos en otra ocasión el COVID-19 le pega a algunas personas y se puede usted proteger con mascarillas con sana distancia etcétera etcétera pero no se puede usted proteger del impacto económico de la pandemia a menos que echemos a andar la economía pronto vamos a experimentar una situación bastante más grave que la que ya tenemos hay buenos motivos para creer que lo vamos a poder hacer más rápido de lo que estimábamos gracias a a los sprays protectores de los que le estaba platicando pero bueno los antivirales funcionan hay que aplicarlos antes vienen nuevos agentes antivirales algunos de ellos se van a poder aplicar como pastillitas que va a poder usted comprar en la farmacia con facilidad o incluso como aerosoles intranasales que son muy fáciles de poner y que le dan a usted protección por mucho tiempo va a haber una versión en aerosol de Remdesivir cuando menos es lo que dice el fabricante luego tiene usted que los antiinflamatorios si están algunos antiinflamatorios ofrecen un efecto tangible de reducción de riesgo de muerte en el caso de los pacientes graves de COVID-19 el efecto es real entonces los antivirales si funcionan estamos aprendiendo a usarlos aplicarlos antes los agentes antiinflamatorios también tienen un buen efecto también estamos aprendiendo a usarlos y cada vez se usan con mayor efectividad por eso está subiendo el porcentaje de supervivencia para los pacientes graves y si me faltaba mencionar otra cosa más un tratamiento que es bastante efectivo contra COVID-19 involucra un cóctel de anticuerpos monoclonales se acuerda que platicamos algo al respecto hay una compañía Regeneron que se hizo muy popular porque ha construido un cóctelito con un montón de anticuerpos que se sabe que cada uno de ellos bloquea SARS-CoV-2 el conjunto de todos estos anticuerpos ejerce un efecto bloqueador bastante activo y pues se le dio al presidente de los Estados Unidos cuando se encontró que salía positivo para las pruebas de COVID-19 y nunca desarrolló síntomas probablemente porque nunca iba a desarrollar síntomas o porque este medicamento cortó la replicación del virus lo que sí se ha visto en la práctica en seres humanos es que estos anticuerpos monoclonales sí funcionan el único problema que tienen es uno son costosos porque todavía no se fabrican a gran escala la oferta es muy pequeña la producción es muy pequeña hay que subirla y bueno eso sí es un problema económico lo que usted quiera pero aumentar la producción de lo que sea no sale natural a los seres humanos incluso el aumentar la producción de seres humanos ya ve cómo está la sobrepoblación bueno el segundo problema es que requiere de una administración intravenosa en hospital el estándar es que lo ponen a usted en un cuarto le ponen una aguja intravenosa y durante una hora le están aplicando este cóctel de anticuerpos y luego se tiene que quedar usted otra hora bajo observación nada más para ver que no tenga usted alguna reacción alérgica o alguna cosa así esto lo puede usted hacer con algunas personas pero no lo puede hacer con todas las personas que salgan positivas para COVID-19 todavía si es necesario se podría aumentar en mucho bueno si es necesario se está trabajando en aumentar la producción de estos cócteles de anticuerpos monoclonales para que sean mucho más baratos para dispersarlos en muchos hospitales y para que se conviertan en un tratamiento estándar para todas aquellas personas que se acercan a un hospital con síntomas de COVID-19 entonces el mensaje final de esta cápsula es las vacunas están funcionando van por buen camino son muchas y van a venir más no crea que nada más están tres o cuatro vacunas por salir al mercado hay otras que están en pruebas de nivel 2 otras que están en pruebas de nivel 1 no porque sean menos buenas que estas de hecho hay algunas que son mejores que estas son más fáciles de manejar más duraderas más fáciles de aplicar el problema es que no ha habido dinero y circunstancias para hacer pruebas suficientes pero van a llegar entonces la producción de vacunas y la variedad de vacunas va a aumentar rápidamente a lo largo del año que viene las vacunas van a ser reforzadas con productos en aerosol o con pastillas que ayudan a bloquear el desarrollo de la infección por COVID-19 cuando esta apenas comienza y esto va a reducir en mucho la posibilidad de que una persona enferme gravemente y también va a reducir la posibilidad de que una persona sea contagiosa estos mismos antivirales y se los toma una persona asintomática la convierte en una persona segura ya va que los asintomáticos pueden dispersar el virus bueno si se toma usted el antiviral se acaba el virus y usted deja de infectar a la gente entonces en este momento estamos entrando en una etapa en la que los que vamos ganando la batalla somos nosotros a pesar de que ahorita las cosas se ven delicadas y si que lo son está aumentando el número de infecciones en todo el mundo ya ve como van las cosas en México etcétera esto es algo que se venía esperando desde hace mucho tiempo los expertos en epidemiología saben de las segundas olas de contagio y las terceras olas de contagio tiene que ver con la dinámica natural de las enfermedades infecciosas y la dinámica natural de la sociedad humana pero bueno a pesar de que ahorita vemos estas noticias que con justicia nos tienen preocupados lo cierto es que cada vez hay más elementos para defendernos contra COVID-19 por varios caminos diferentes entonces finalizamos esto con el mensaje de siempre sana distancia use correctamente la mascarilla lávese las manos todo lo que recomienda las autoridades de salud no es por berrincha y buenos motivos para esas recomendaciones entonces sígalas por favor y lo más importante de todo mantenga la calma cuando uno está nervioso toma malas decisiones se le olvidan a uno las cosas no se pone bien la mascarilla se lleva las manos a la cara cuando estamos nerviosos frecuentemente somos nosotros los que nos ponemos los peores problemas en frente entonces conserve la calma vamos ganando y por más rutas de las que probablemente usted imagina gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias